Les comparto hoy que Enoch y yo nos pusimos a hacer este bonito altar Ya Jerairi nos apoyó haciendo unas calaveras Hoy estamos aquí terminando de afinar los últimos detalles de este bonito altar que hicimos aquí en casa Hoy estamos aquí dándole los últimos detalles Ya colocamos lo que son las flores de Cempasúchil ¿Cómo se llama? El papel picado La imagen de la Virgen de Guadalupe Y las flores de Cempasúchil Por aquí tenemos nuestro copal Nuestro copalero Y nuestras bases para colocar las velitas En un ratito más las vamos a colocar y a prender Para que nos visiten hoy nuestras ánimas Vamos a recibir hoy a los fieles difuntos Les vamos a poner aquí alguna fruta, algún pan, un café, un tequila Un tequila, un refresco, unos cigarros Una comidita A ver que les ponemos Porque hoy es fiesta Fiesta que nos visitan hoy nuestros fieles difuntos Los que somos creyentes Estamos hoy en la celebración de Día de Muertos Aquí en familia ya elaboramos nuestro altar Ya nada más nos falta afinar estos detalles Como la comida, bebidas, velas, incienso o copal Ahorita lo vamos a prender Pero me gustaría compartir con ustedes este bonito detalle Que hoy tuvimos aquí en familia Este es nuestro altar Este es nuestro altar de tres niveles Uno, dos Y la parte de abajo Y aquí ya los tenemos Ya nada más nos falta por afinar estos detallitos Les sigo compartiendo Que tal mis amigos Hoy les comparto este bonito altar Que elaboramos aquí en su pobre casa Aquí con Enoch Estamos este Inculcándoles la tradición de Día de Muertos Aquí está Super Enoch Mira, salúdalos Diles, hola Diles Dile que le den like a nuestro video Diles, como le vas a decir Con manita Manita arriba Eso Enoch ya les está invitando A que nos apoyen en suscribirse a este bonito canal Conocido como el Andariego Hoy nos tocó hacer nuestro pequeño altar Aquí en nuestra casa Y aquí Enoch me acompaña el día de hoy Ya como ustedes ven Ya lo tenemos aquí Ya está el incienso prendido Ya tenemos veladoras O velas Tenemos fruta Pan Refresco Cerveza En honor a nuestros fieles difuntos Tenemos a Doña Carmen A Don Mica Tenemos a mi amigo Laburbo Mi amigo El Tigre A Lidio A mi carnal El Aquino Y Si se me pasa alguien por ahí A El abuelito de mi esposa Don Tranquilino A ¿Alguien más? ¿A quién se nos? ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Quién nos salta? Ah Doña Rosa Su primo este Carlos Su primo Ramón De mi esposa A Miguel Ángel Este amigo que acaba de Hace poco también de fallecer A Miguel Esposo de mi esposa Esposo de mi sobrina Angie Y aquí compartimos con ustedes Y aquí compartimos con ustedes Aquí en familia Hoy estamos Colocando nuestro pequeño altar Esto es para inculcar a nuestros hijos Aquí está Enoc Aquí con nosotros nos acompañó Hacer este pequeño altar Nosotros como padres Nuestra obligación es inculcarles La cultura Las tradiciones La gastronomía Y que conozcan un poquito De nuestro Beño Nuestro bello México querido Así que Los invito a que se suscriban A este bonito canal Y aquí estamos Saludando a todos nuestros amigos Nos hemos Este No hemos subido videos Por cuestiones de trabajo Hemos andado ocupados Y Como todo Un estrés aquí en la ciudad Ya cuando esté viejito Me voy a Morir allá por El cerro A ver donde ya no Hay este Esta falsa sociedad Y pues Los invito A que Celebremos juntos Este Día Órale Enoc A ver Asusta Uy A ver Suelta Órale Miedo Aquí Ahí está Enoc Miren Asustando ahí Con su Su muertito Aquí Aquí Ahí está Míralo A ver Enoc Muéstrales Órale Si Verdad Ay Que padre Pues aquí estamos Haciendo El Altar De día De muertos Con Enoc Ahí está Enoc Aquí está Enoc Haciendo su Su Este Miren aquí tenemos Tres copaleros Es aproximadamente Tres años Que empezamos Nosotros a Hacer nuestro Nuestro Altar Son tres Tres copaleros Uno Dos Tres Tenemos ahí Dos velitas La flor De sem Pasuchil Y nuestro Altar Aquí están Las velitas Tenemos Cuatro Velitas Ahí Este Un vasito Con agua Una cerveza Lechita Pan Bruta Y Seguimos Teniendo Más Velitas La Imagen De la Virgen Y tenemos Una cruz Con sal Y dos caballitos De tequila Para Mi amigo La burbu La burbu soda Aquí estamos Compartiendo Con ustedes Hoy Es una celebración De día de muertos Y aquí Ahorita Ya que llegue Mi hija Este Vestida De catrina La Vamos a hacer Ahí También A incluirla Dentro de esta Celebración Para que Nunca se les Olvide Que Son nuestras Tradiciones Nuestras Tradiciones De Los Fieles Difuntos Así que Les comparto Esto a Ustedes Mi gente Porque Pues es como Aquí en México Celebramos El día De Los Fieles Difuntos Así que Aquí estamos Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.